Felipe Montes Tadeo suspira, se da un agitado acercamiento y solemne apretón de manos que ninguno va a olvidar. Un bocado dulce y duro obstruye, por un momento, cada garganta. Hasta que un entrañable abrazo hace que todo en la hacienda de Nuestra Señora de la Soledad vuelva a respirar. Música La Hacienda de la Soledad Una experiencia poética y fuerte para amantes del realismo mágico está en Amazon. Música 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 Música